Resident Evil Dead Island, la nueva película animada de esta gran franquicia está creando mucho hype, ya que será la reunión definitiva de estos personajes clásicos que son nuestros favoritos. Algunos que desconocíamos qué les había pasado y otros que vuelven más recargados que nunca. Aquí es donde nos preguntamos, después de tanto tiempo y tantas entregas que se han dado, ¿cuál es la edad de estos personajes en esta película? Y por supuesto, ¿por qué siguen viéndose tan geniales? Para las personas que desconozcan la cronología de Resident Evil, les puedo decir que tanto los videojuegos como las películas animadas son canon. Así que se podría decir que en tanto a cronología hasta la última película que se da en el año 2015, vimos por última vez a Chris y Leon en Resident Evil Vendetta, Jill Valentine en Resident Evil 5, Rebecca Chambers en Resident Evil Vendetta, Jacqueline Redfield en el manga Heavenly Island. Conociendo estos datos podemos continuar a lo machetado, que son las edades de todos los personajes principales en Resident Evil Dead Island. Empecemos por el gran Leon sabroso Kennedy, el cual es como un buen vino, a pesar de todo lo que ha tenido que pasar, derrotando todo tipo de monstruos, viajando a lugares peligrosos, y logrando salir victorioso en cada misión. Sigue estando listo para la acción con sus 38 años de edad. Chris Redfield, la definición exacta de viejo sabroso. Sigue estando en la lucha después de haber derrotado a grandes villanos, servir a la BCA siendo capitán, y en el recorrido haber perdido a muchos soldados y amigos. Este gran personaje mamadísimo que le gusta darse de puñetazos con piedras, tiene 42 años de edad. Jill Valentine, uno de los personajes que no envejecen gracias a portar el virus T en su cuerpo, el cual le fue otorgado en Resident Evil 3. Vuelve con su aspecto original y viéndose igual de hermosa, y siendo la crush de todos a sus 41 años de edad, que por supuesto no se le nota. La pregunta es, ¿cuál será el futuro de la gran Jill Valentine? Claire Redfield, la superviviente del incidente en Raccoon City, la cual ha tenido que pasar por varias cosas bastante heavys, cargándose enemigos a su paso y demostrando su valentía y fuerza en cada entrega. La vemos de nuevo en esta película a sus 36 años de edad. Y por último tenemos a Rebecca Chambers, la cual tuvo su primera aparición en Resident Evil 1, siendo una miembro novato del equipo Bravo en Stars. Y también teniendo su aparición en Resident Evil Vendetta, después de tanto tiempo de su primera aparición, aquí la podemos ver con sus 35 años de edad. Como lo ven, nuestros personajes favoritos están envejeciendo. Y claro que si nos ponemos a hablar sobre la última entrega en Resident Evil, la cual es Resident Evil 8 y su DLC Sombras de Rose, en el cual pasan 16 años más, y nos sitúan en el año 2034. Así que es mejor reservarnos esa información, porque sería aterradora, aunque quizás no mucho para Jill Valentine. Por el momento solamente nos queda esperar a esta gran película, que saldrá el 7 de junio de este mismo año en Japón. Déjame saber en los comentarios para ti cuál es tu personaje favorito de esta nueva entrega. Y amigo, antes de que te vayas, si te gustó el video no olvides dejar tu hermoso like, que me ayudarías muchísimo. Y si eres nuevo, suscribirte, ya que estamos yendo por esa meta de los 15 mil suscriptores. Así que gracias de corazón. Además quiero enviar un saludo muy grande a los increíbles miembros del canal. Y también a mis buenos amigos con sus canales recomendadísimos.